¿Abordarían un cohete que no ha sido probado, que no sabe a qué altura vuela o incluso a qué velocidad debería ir? Pues algo similar es lo que hacen muchos programas de desarrollo alrededor del mundo. Puede que conozcan el número de personas a bordo y el destino final al que quieren llegar, pero simplemente no han tenido tiempo de probar si el cohete funcionará antes de su primer vuelo. Y resolver los problemas relacionados con el desarrollo y la pobreza es más difícil que enviar un cohete al espacio. Aquí es donde entra la unidad Right Fit Evidence de Innovations for Poverty Action. Ayudamos a nuestros socios a averiguar cuáles son las preguntas más importantes que deben hacerse y cómo responderlas, a la vez que los apoyamos para que prueben y perfeccionen sus programas. En otras palabras, ayudamos a nuestros socios a diseñar y llevar a cabo vuelos de prueba y a diseñar formas de medir su desempeño. Todo ello para que puedan construir un mejor cohete o adaptarlo a un viaje nuevo o más largo. Hemos apoyado a importantes organizaciones que implementan o financian programas de desarrollo, así como a organismos gubernamentales, a profundizar su impacto encontrando la proporción justa para sus necesidades de datos y evidencia. Por ejemplo, una reconocida ONG que impacta a millones de personas alrededor del mundo nos contactó con una pregunta sencilla. ¿Cómo podemos hacer un mejor uso de la enorme cantidad de datos que recopilamos? Descubrimos que el personal de esta ONG no creía totalmente en lo que decían los datos que recolectaban. Les ayudamos entonces a diseñar e implementar prácticas de recolección de datos de alta calidad y a utilizarlos a través de la organización para lograr un mayor impacto. Si bien en ese caso apoyamos a una organización que implementa programas, también trabajamos con donantes y gobiernos. Por ejemplo, ayudamos a un donante a alinear sus objetivos de aprendizaje en materia de empleo juvenil con los de sus participantes. Apoyamos a una fundación enfocada en la educación en el diseño de ciclos de aprendizaje que catalizaran la innovación y generaran soluciones basadas en la evidencia. Y ayudamos a otra a integrar la evidencia existente en el diseño de sus iniciativas para lograr un impacto positivo y medible. Con oficinas en 20 países, hay innumerables formas en las que podemos trabajar juntos. Contáctenos si desean ayudarnos a transformar la forma en que el sector del desarrollo utiliza los datos o si desean aprovechar el poder de los datos y la evidencia para llevar su impacto al siguiente nivel. ¡Contáctenos! ¡Hasta la continua! ¡ limb en master ¡estas alltså! ¡bien!